¿Qué tal amigos de Acceso Total? Me encuentro en el corazón del distrito de Ciudad Nueva y adivinen por qué vamos a estar haciendo una campaña visual para todos los amigos, por supuesto que viven en Ciudad Nueva y por los alrededores. Así que en esta oportunidad me encuentro con el ingeniero Parihuana que nos va a comentar un poquito acerca de cómo se inició este proyecto. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿desde cuándo estamos con este proyecto aquí en Ciudad Nueva? Sí, gracias por la visita. Nos sentimos muy contentos de que a través de hoy podamos difundir este evento que llevamos a cabo gracias a la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva. Juntamente con lo que ven atrás está todo lo que tenemos, la campaña visual, que hemos iniciado el día martes, vamos a concluir el día sábado. Juntamente ya donde tenemos una acción cívica, donde van a asistir masivamente la población de aquí del distrito. Y bueno, ahí tenemos durante todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, las atenciones que se vienen dando. Genial, ya lo saben, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Bien, tenemos también alguien muy especial que nos va a explicar un poquito acerca de qué trata esta campaña, qué personas pueden venir. Así que, que se acerque por acá nuestra amiga Jocelyn, ella nos va a comentar el día de hoy quiénes pueden venir a esta campaña para poder tener todos los beneficios que les vamos a brindar. Jocelyn, cuéntanos. Claro que sí, esta campaña está dirigida a toda la población del distrito de acá de Ciudad Nueva. Estamos atendiendo a niños, adultos, adultos mayores. A todos se les está realizando estos 7 exámenes completamente gratuitos. Estamos contando con equipos de última generación como el autorrefractómetro, la lámpara de hendidura, el lensómetro, los optotipos para realizar estos 7 exámenes 100% computarizados. Esta campaña de salud visual está dirigida a toda la población en general que desee participar de esta campaña de salud visual donde estamos realizando el examen de medida computarizada de la vista. Se está descartando patologías oculares como es la catarata, carnosidad, pingüécula, chaláceo. Estas son patologías que normalmente nosotros encontramos en los pacientes que el médico tecnólogo pues está atendiendo en estos días. Nos estamos quedando hasta el día sábado aquí en Ciudad Nueva. El horario de atención es a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que invitamos a toda la población a que asista a esta campaña de salud visual para que puedan ver cómo está su salud visual. Claro, es muy importante para no acabar así con un pote de botella como se dice. Miren, en este caso queremos saber, Jocelyn, a partir de qué edad pueden venir a hacerse este examen. Estamos atendiendo a todas las personas de 6 años en adelante. En estos días que hemos estado aquí atendiendo hemos encontrado que muchas personas sufren de lo que es el terigión o vulgarmente llamado la carnosidad. Muchas personas de acá de la ciudad de Tacna sufren de esta patología ocular. Y también hemos encontrado a niños con ojo perezoso. Normalmente el ojo perezoso es debido a que el ojito no se ha desarrollado correctamente. Entonces este ojito no trabaja. Entonces tienen que utilizar unos lentes especiales con prismas para que este ojito aprenda a trabajar, aprenda a ver. Entonces es una terapia visual que también se les realiza a los niños de los 6 años hasta los 12 años. Que son terapias visuales para la ambliopía o también conocido como el ojo perezoso. Bueno, antes de despedirnos me he percatado de algo muy interesante aquí en el centro de Ciudad Nueva, en la plaza de Ciudad Nueva. Veo que están haciendo todos los arreglos, se están acomodando todo para lo que es la noche de San Juan. Y sigo aquí con el ingeniero Parihuana que nos va a explicar un poquito de esta gran fiesta que se va a celebrar el sábado, creo yo. Vamos a ver si estoy equivocado o no. Señor Parihuana, cuéntenos qué se viene este sábado. Sí, mire, nosotros estamos preparando para una noche maravillosa el día sábado 22. Referido a lo que es la noche de San Juan, la noche más fría del año. Pero nosotros vamos a ponerle el toque de sabor que ya Ciudad Nueva ha estado acostumbrado con rituales, con chamanes que vienen. Tenemos una hermosa jornada desde las 8 de la mañana que empieza con nuestras mascotitas. Tenemos campañas para citación que empezamos 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Después también tenemos reciclatón para que todos los vecinos vengan e intercambien por productos comestibles. En la tarde tenemos lo que es concurso gastronómico andinos. También tenemos el ecocine para todos los pequeñines. Y después tenemos el concurso de danzas escolares que tenemos aquí del distrito de Ciudad Nueva. Y a las 7 de la noche es el gran ritual, el pago a la Pachamama, a la tierra y sobre todo el inicio del año Aymara, que es el día 23. Entonces todo eso está concentrado el sábado porque sabemos que queríamos hacerlo el domingo que corresponde. Pero el día 22 es un día apropiado para salir a disfrutar en familia aquí dentro en esta plaza de Ciudad Nueva. ¡Wow! O sea, todo el día va a haber actividades de las 8 de la mañana. Así que están cordialmente invitados. ¿Puede venir de otros distritos también o solo de Ciudad Nueva? No, definitivamente nosotros estamos haciendo la invitación a toda la región Tangna. También sabemos de que el sábado hay bastante concentración de turistas chilenos que tenemos toda la garantía. Ya tenemos las cámaras de seguridad operativas, 117 cámaras de seguridad operativas en todo el distrito. Y sobre todo ahorita nos están monitoreando, ya hay dos cámaras que nos están monitoreando. Y bueno, entonces estamos acá con todas las garantías, seguridad, limpieza, orden, para que vengan a visitarnos todos los vecinos de la región Tangna. Perfecto, queda hecha la invitación. Entonces yo desde las 8 de la mañana voy a estar aquí para poder presenciar todo este evento. Nos vamos a quedar hasta tarde, obviamente, a disfrutar como debe ser toda la festividad de este sábado 22 aquí en el centro del corazón de Ciudad Nueva. Están todos invitados, ya saben, acceso total va a estar aquí desde temprano para que no se lo pierda. ¡Gracias!